¿Qué es la Asociación de Vecinos de los Sauces? Nos encontramos en la Asociación de Vecinos de los Sauces, en el conocido barrio de la Zarzuela, y visitando las obras de la iniciativa europea, de los fondos provenientes de la iniciativa EDUSI, correspondientes a lo que son las infraestructuras y los equipamientos de las asociaciones de vecinos. Sabéis que llevamos dos líneas de actuación, una que es en la vía pública, adecuación urbanística y de equipamientos también, y renovación de todo lo que son los elementos de características viales, de solerías, en cuanto a cerrados, en cuanto a asfaltados, calles y renovados de alguna que otra infraestructura necesaria. Sabéis que estamos en la zona ahora mismo de la barriada de Santana, en la avenida Primero de Mayo, que se está configurando de nuevo toda esa entrada a Linares, que es una de las que nos quedaban con mayor grado de deterioro, y que necesitaban una actuación, una nueva reconfiguración y renovación. Dentro de las asociaciones de vecinos, que se ha estado obrando en ese sentido, y donde todavía puede quedar alguna que otra pega propia de la obra, de la construcción y remodelación de estas infraestructuras, como es el caso de este salón, de la Asociación de Vecinos de los Sauces, que se ha remodelado una de las obras, después de la creación de un almacén en el patio y demás, y nos hemos ajustado a las necesidades que nos han, de alguna manera, motivado, desde las propias asociaciones, la directiva, la presidencia y directiva de estos organismos, que además, dicho sea de paso y no quiero dejármelo, queremos darle las gracias desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, por su entrega altruista a una labor comunitaria, a una labor ciudadana, no retribuida, que al contrario le genera problemas, pero queremos ensalzar ese espíritu cívico, que además, exponer el interés común, el interés de su barriada, y colaborar con el ayuntamiento, de una manera que, si no fuese así, el ayuntamiento no podría tener los tentáculos, que son ellos, a través de esos nodos, o esa red de participación ciudadana, que existe en las asociaciones de vecinos, configuradas todas en su federación, y que, para nosotros, son un elemento, un instrumento indispensable, que nos facilitan, pues, todas esas necesidades, no solamente de los locales, sino de sus propias calles, de los problemas que hay de la propia gente, y que ese debe ser nuestro cometido, atender y responder a esas necesidades, que nos manifiestan a esos problemas, que sufren todos los días, que unos tienen mejor solución o peor solución, unos pueden tener una respuesta económica meramente, otras de voluntad política, y a veces, conjuntadas ambas, armonizadas ambas, pues, podemos mejorar muchos problemas que tenemos en la ciudadanía, y que, a lo mejor, la total solución no está a nuestro alcance, porque algunos problemas son de carácter educacional, de carácter cívico, y de carácter que se escapa un poco a lo material, pero sí es verdad que en ese aspecto estamos intentando que esos equipamientos que ellos necesitan para dar ese servicio a la comunidad, que, como digo, gracias, 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 porque si no fuese por ellos, si estas cosas se cuantificaran, es lo que siempre digo, hay cosas, una cuestión es el valor de las cosas, y otra es el precio, ¿no? Esto no tiene precio, ¿no? Y su valor es inmenso, en el sentido de que esa tarea, pues, nos facilita a la administración, en este caso al consistorio, muchísimas cosas, y no podríamos funcionar sin ellos. Por eso, hacia la corporación, debe mentalizarse, esta corporación, las venideras, y todo el que está en este entorno consistorial, debe de entender que se debe de gobernar absolutamente, y sin lugar a dudas, con la gente, con estas personas que están dando de sí todo lo que tienen, ¿no? Y cuando alguien se da humanamente y se da a los demás, sin nada a cambio, esas cosas que parece que no se valoran, y que no ponemos medallas, que a ellos sí que tendríamos que ponerle medallas por ese trabajo hacia sus semejantes y sus convecinos, que al final, muchas veces hay ingratitud, muchas veces sufren del improperio por desconocimiento, precisamente, de la dinámica, y el atrevimiento, y la osadía, de la ignorancia. Pero que, que gracias, 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 como digo, y nosotros seguiremos. Y es nuestra obligación, aparte de estar convencidos y en esta devoción, de facilitarles los medios, las herramientas, y sobre todo, los espacios que necesitan para esa labor. Y eso es lo que sencillamente venimos a hacer, que lo estamos haciendo con estos fondos europeos, que debemos de justificar, que por eso está ahí esa propaganda europea, y que al mismo tiempo, pues que tenemos que seguir usando de la forma más racional posible, y además solucionando, porque todo nos ha hecho la obra y hemos visto que todavía quedan algunas peguillas por aquí propias de la ejecución de la misma y que hay que solucionar también, y eso venimos también, a revisar o alguna que otra peguilla, que por una u otra razón, que son cosas ya de menos calado, pero siempre desde la satisfacción de que lo importante se está haciendo y que la obra está teniendo, pues, y va a tener rendimiento, sobre todo, en esta asociación veterana, longeva, pero siempre renovada, como es la de los sauces, que fue pionera en el movimiento ciudadano allá por los años 80 y pico, 1980 y pico. ¿Qué es lo que queda de esas pegas que hay aquí? Bueno, pues alguna cuestión del cableado que han pillado, alguna goterilla que no han encajado bien, pero son algún enchufe que no hay, o no funciona como debe funcionar, pero son cosillas de poca monta que no tienen una consideración especial y que, bueno, los de la revisión, ya sabéis, cuando se dice albañiles, tenga, pues luego, pues te deje, secuela y demás, algunas cosas que hay que limpiar y que dejar más curiosas y alguna canalización que se ha quedado obturada, pero son cosas de poca... Hablamos desde la satisfacción, desde la alegría de tener renovados estos espacios, pero también desde la necesidad y la, por supuesto, la obligatoriedad de solucionar cualquier pega que haya podido quedar después de esto, pero lo bueno es que ya está hecho. Ya lo de la rejilla, tal o cual, o el enchufe, tal, lo iremos haciendo que es lo que suele pasar, como cualquiera que se compra un piso y al final llega y cuando lo está limpiando se da cuenta de ciertas cosas que no ha visto cuando ha ido a comprarlo. ¿Vale? ¿En Santana están molestos por cómo se ha hecho allí la obra? En Santana vamos a visitarla, por cierto, pero si están molestos de cómo se han hecho las obras tendrán que explicarlo, si no es por una molestia provocada o que Santana se estaba cayendo, se estaba hundiendo, lo tenían a apuntarlo y vamos a echar allí treinta y tantos mil euros, creo, ¿no? O quizás algo más, es la que más se ha llevado en la partida de los noventa. O sea que si hay alguna molestia es porque alguien mediatizado pues está agraviando esto sin necesidad, seguro. Vamos a verlo, como quedan ustedes emplazados incluso para verlo, pues si podemos hacerlo en esta misma semana vamos a acudir o vamos a ver y a ver dónde están las molestias y demás. Pero yo he visto esa obra que se estaba hundiendo, era el antiguo economato de economato de Santana. Yo creo que tienen que tener ustedes imágenes, seguro, en esas cámaras y grabado en su, la situación de aquella asociación. Entonces la vamos a comparar con lo que ahora hay y a ver si es que hay alguien interesado en que eso salga de otra manera y desvirtuar algo que es bueno, que es magnífico, que puedan tener una asociación que se les está hundiendo y con peligro de hundimiento absoluto y que ahora pues tenga lo que tenga y que ponga pero eso es porque alguien quiere desvirtuar las cosas. Por eso lo vamos a comprobar in situ y que cada cual quede como tenga que quedar. Nosotros hemos echado allí un dineral que hemos tenido que buscar en Europa y que por cierto luego nos lo han mermado algunos, a lo mejor algún interesado aquí en alguien que ha dado esa información en fin de todas formas todos lo hablamos en Santana si os parece si es que hay ese problema habrá que ver si es real o no es real o es inventado o exagerado escenificado y dramatizado. Lo que sí es cierto es que Santana toda la entrada de Santana se está toda esa barriada se está pero qué bueno que se fijen en esas cosas es porque la barriada está como nunca en Linares las barriadas están como nunca han estado en Linares renovado ojalá y en un futuro en los periodos futuros venideros cuando sea pues siempre esté así cuando menos Linares la vuelta que se le ha dado a Linares en todos los sentidos quiero reconocer que lo reconozca y quien no pues no pero que quien tenga memoria que la tenga quien no pero que se pueden quien tenga fotos que las compare que haga una actual con las que había antes y ya está.